Música Por la pared de hielo, el bajo techo del bosque de hielo, Shalala, hace que las lanzas y los arcos sean inútiles Y también, hay un cañón de bolas de nieve a presión, pon a los tatepons en primera línea Ok, pues aquí nos dicen que hagamos, ya saben la jugada, ¿no? Poner a los kibapons y a los tatepons para que cubran Y yo creo que me voy a ir a melee, full, ¿por qué? Pues como ahí dice que somos inútiles, o sea los yaripons y los yumi también Pues no creo que sea conveniente llevarnos eso Así que vamos a ir así Ya estuve evolucionando un poquito mis patapons Sí, yo creo que así nos vamos a ir ¿Por qué son inútiles? ¿Por qué? Porque arriba hay una pared de hielo O un techo ahí Que hace que no pasen las flechas Y ahorita vamos a ver qué onda con todo eso Ah, esos son los cañones con bolas de nieve Que tanto molestan Pueden ver, sí congelan a varios los patapons La buena noticia es que la clase Piyoro Los conejitos Son muy resistentes a la congelación Este es el famoso techo de hielo Del que nos hablan Entonces tú lanzas tus flechas Y se quedan ahí atoradas Arriba Señor oscuro ¿Qué te hemos hecho nosotros? Suena a lata Va pues un one versus one Aquí con Jinete contra jinete Él igual va en clase de De Kivapon Trae su escuadrón de oscuros La verdad es que esta es una muy buena sinergia En los patapons con los Con los Kivapon Sí, sí ayuda bastante Mientras están cubriendo los demás ataques Y sí, está muy bien Creo que ahora los patapons en el héroe más fuertes que tengo Es el Kivapon Y el Yumipun y el Yeripun En especial el Yeripun Que a veces se nos pone loco Y empieza a Explosiones ahí con su lanza de fuego Entonces sí, está muy bien esos tres Patapons rotos Está el Robupun Y el Ah, se me olvida El de la tuba El que lanza notas No recuerdo su nombre Pero ese está muy bueno Es que lo ves y es muerte Enseguida Yo no sé cómo El Señor Oscuro resiste tanto poder Y estaría muerto, ¿no? Una mala noticia sería que Ah, voy a hacer la historia de los oscuros Pero la haré hasta Patapón 3 Entonces yo creo que sí va a tardar un poco Oh, ¿y ese? El General Guagatán Mira esos recuerdos de Patapón 1 ¿Beatliton eres tú? El Señor lo mismo dijo en Patapón 1 Y salió corriendo después No, oye, era broma Tenía que hacerlo Porque si no me iba a conseguir congelando Y eso sí Molesta demasiado Creo que la congelación Es uno de los efectos Que más odio Eso y el sueño Oh, rayos Son horribles Te dejan ahí A merced del enemigo Y pues no, chavos ¿A qué se refiere Black Hoshifun con eso de Si mejor probamos con un pájaro ¿Qué rayos? No se detienen No se detienen El diseño de Guagatán Es uno de los mejores De todo el juego Creo yo Rayos, ya casi se nos acaba la El milagro de la lluvia Debo darnos prisa Ok, Guagatán Está loco Acaba de matar A cuatro de nuestros guerreros Bien, ya nos aturamos aquí Habrá esperanzas de ganar O estaremos acabados El soldado salga de ahí Guagatán está loco Nos va a matar uno por uno Si estuvo cerca Casi no No lo logramos Ok, pues Creo yo que Casi perdemos Por lo mismo que ustedes dicen Mis patapuns son muy débiles La verdad es que Varios de ellos Están en su Forma base Y debería evolucionarlos A algún rarepun Porque De verdad Si están muriendo muy rápido No soportaron el daño Que hizo Bitlyton Y eso es preocupante O sea, si Debería soportar algo más Mataron a seis guerreros Pero bueno Al menos Bueno Terminamos Porque armas así Buenas buenas No nos dieron Tanto No nos dieron Gracias.